Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores clips del mejor jugador español de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a Subpayus ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, que ganas tenía de traeros este vídeo Yo creo que un vídeo a la altura de, pues, lo poco que queda para Counter-6-2, ¿no? El jugador que ha revolucionado la escena española chicos y chicas Este animal que le puso a Vitality de vuelta y media El tipo Subpayus, el murciano Y tenía un montonazo de ganas de enseñaros todo lo que ha hecho este año Porque como sabéis, ganó la Iente Dallas, si no recuerdo mal En Colonia quedó finalista Por desgracia, G2 estuvo a un nivel espectacular Pero es un jugador increíble Es un jugador que en Counter-6-2 nos va a dar muchísimas alegrías Y bueno, hay gente, ¿no? Que ya que se está acercando al final de CSGO Dice, ¿quién ha sido el mejor jugador español de CSGO? ¡Suscríbete al canal! Eh, Lowell, Misswell, alguna de Movistar Riders, Subpayus Me gustaría que me dejaréis, bueno, o sea, puesta en los comentarios, ¿no? ¿Cuál creéis que ha sido el mejor jugador español? Y es que CSGO nos ha dejado grandes jugadores, grandes momentos Y vamos a ver un poquito de Subpayus, ¿no? De lo que ha hecho este año, como digo Que han sido, pues, prácticamente ocho meses Pero han sido muy, muy buenos ocho meses Y fijaros Casi, 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 tío Si se lo hubiera hecho El grito que hubiera metido Mira, pues Diciendo Casi se nos lía Hay mucha gente que dice Buah, lo que le sobraba era el salto a CT Pero era el salto para que los enemigos se pensaran que iba a guardar, ¿no? O sea, estaba todo aislado Pero le faltó un medio segundito, tío Fue una auténtica pena Así que nada, a partir de aquí Vamos a dejar Colonia a un lado Vamos a centrarnos, ahora sí que sí, en clips de otros eventos Que, como digo, han habido muchos Y la verdad es que Bueno, esta semana va a ser Gamer6 Te os recuerdo el gran evento, chicos y chicas Si no me equivoco, en Arabia Saudí Donde van a estar 16 de los mejores equipos del mundo Y eliminación directa Octavos, cuartos, semifinal y final, si no recuerdo mal Y quien gane Se forra O sea, 400.000 dólares 4 vs. 3 se tiene que ganar Va a estar bonito este torneo Va a ser un evento muy entretenido de ver A vida o muerte Que es lo que nos gusta, creo que es lo mejor Dejaros un Pajus Dueño y señor de la bomba de B El titán colosal Que, por cierto, la jugada de rampa Yo diría que es la mejor, sin lugar a dudas Del año Porque, bueno, ¿por dónde es? Y sobre todo por la eliminación de Vitality Vamos a seguir Vamos a ver con qué jugada nos sorprende 28-28 Y en The Dallas He acertado Wow, bueno Este es importante, sobre todo por el contexto, ¿no? Fijaros cuánta skill lleva 43 56 rondas, pero hacerse 43 No es nada fácil Es muy bueno, tío Todo el equipo Nerds también Muy sorprendido Con el israelí Fijaros, ¿eh? Todo el mundo Claro Ahí en Dallas Querían que ganara Face Vamos a ver En este caso Brasil Vale Aquí es un payo que se tiene que hacer internacional Está a dos de vida Se ha hecho un 3K Ojito, qué guoro No se da cuenta que ha pasado un payo Y se hace esa limpieza Y es de 4K Mira, contra Movistar Riders Bueno, su ex-equipo Como sabéis, un payo Ahí fue donde explotó, ¿no? En Movistar Riders Y se desmarcó de sus compañeros Llegó en C y dijo Le fichamos porque Porque eres muy bueno, ¿no? Como van las veretas Triple K de Sumpayus Y supongo que si esto se alarga Es porque Sumpa se va a hacer S4K Ahí lo tenemos El evento de Malta Y si no recuerdo mal Va a ganar también Ence El evento de Malta Madre mía, tú Se la pela, tío Se la pela ¿Qué? ¿Cómo tiene que ser Enfrentarte a tu ex-equipo Encima en una LAN, eh? Tiene que ser una absoluta barbaridad, tío Y también le da sed de corazón Lo mejor a Movistar Riders En Counter 2 Tiene que ir volando Vamos a ver, Sumpa con rifle Otra Vitality de nuevo Situación 2 para 2 Mata Snappy 1 para 2 No tiene tiempo 5, 4 Si tiene Le da justísimo Pero tiene Con 3 pinks y 1 eagle Eso sí, una vale en el pecho Y Sumpa está muertísimo Eso fue en el Major Lástima que en el Major No pudieran hacer tan buen papel Pero bueno, ese Major Era de Vitality Era como Estaba clarinete Y ahora G2 Heroic También han hecho muy buen papel Después del Major Vamos a ver Es que ahora va a empezar Después de Gamersade Ahora va a empezar lo bueno La SL Pro League, ¿no? ¿Cuándo saldrá Counter 2? ¿Y cuándo empezará todo de Counter 2? Hay ganas de saberlo, eh? 1 para 3 Con el antiguo Astralis ¿Cómo ha cambiado Astralis, eh? De este equipo a lo que es ahora ¡No! Muy fácil, tío Muy fácil Para el murciano En Murcia, por cierto Sale Sale gente Que dices tú Esquiote, eh En cuanto a España Gente muy importante, tío Ah, por ejemplo Ahora O sea Sacando Cosa que no tiene que ver Con el Spawn, ¿no? Pero Alcaraz Que ganó Wimbledon hace poco También de Murcia Contra Clown 9 En el Major De nuevo Si no me equivoco Ence ganó este partido Está tomando con calma Uy, se lo hubiera fijado Porque quiero hacer lástima Coge la bomba Le ve Le hace el duelo a Hobbit Y Hobbit se desespera Qué cara de killer tiene, eh? De concentración ¿Por qué ha hecho eso? Ahora ha sido colocado En una Ridiculosa posición En el Paius Tiene que empujar Ence forward Para el punto de mapa Lo bueno es que este pibe No se pone nervioso, eh? Vemos como juega Los Overtimes, tío Y ha hecho El Paius Es perfecto En el 1v2 Se le apela, tío Vamos a ver En Anubis Tengo que jugar Este mapa Una barbaridad, eh? Vale Os hasta este mapa A vosotros ¿Le jugáis? ¿No le jugáis? Vale Tiene que hacer Quito a la izquierda Ness lo limpia No Que alguien le haga Refrag, por favor Lo hace Snappy Sumpa se lo lleva Los trades en Ence Pa, 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 tío Son muy buenos Haciendo trades Constantemente, tío Y como digo Todo esto es en 2013, ¿vale? O sea, en 2013 Este borracho, tú ¡En 2023! ¡En 2023! Vamos a O voy Vale Bueno, para vosotros También decidme en los comentarios ¿Cuál ha sido El jugador de vuestro país Que creéis que ha sido La estrella de CSGO? Decidme en los comentarios Yo tengo el mío Os lo diré en algún vídeo Yo tengo el mío A mí personalmente Que más me ha marcado Es Misswell Porque es cuando He empezado a jugar CSGO Y la verdad Para dejar con los vueltos Y me saqué a la Dragon Logre más, ¿eh? Pero Misswell Es el que más me ha marcado, tío Cada uno tiene su favorito Y aquí con el AK No se lo piensa Mucho mejor el AK En una situación así En la que te están defustando Y el humo Vamos a ver una más Si os parece, ¿vale? Con esto vamos a acabar el vídeo Que tampoco quiero Alargarlo Porque ya he comentado todo Son 15 minutazos, ¿eh? Place, place, place Fijaros qué movimiento, ¿eh? Esto es God Sobre todo la rapidez, la agilidad Fijaros, y va, y va, y va, y va, y va Está viendo el pie Se lo hace el de palas Pero es de la pela, tío Por eso me gusta tanto Es que es muy, muy agresivo el cabrón Vamos a ver una de pipajeros No hemos visto de pipajeros Venga, va Otra vez Jotra Vitality Joder Cómo se gustan, ¿no? Vale Vamos a ver Zumpa Vale, se lo hace Madden 2 para 2 Zumpa 1 para 2 Toma hace web pabila Y llega Zumpa Y se lo hace Bueno, chicos y chicas Ahora sí que sí Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Muchísimas felicidades a Zumpa Por todo este año Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau